Hola, buenas a todos asas y estamos aquí en un nuevo vídeo para IGEL ASASY75 y bueno, cuatro nuevas imágenes, ya hemos hecho vídeo antes, ¿vale? pero quería analizarlas yo, quería, bueno, para que vierais un poco lo que es las imágenes ya bien analizadas perfectamente, ya que Legia nos ha hecho deprisa corriendo y bueno, pues quería, quería analizarlas yo también, así que bueno, pues comenzamos vale, aquí tenemos esta imagen en la que se puede ver lo que es una mesa de trabajo no sabemos todavía si esta mesa de trabajo va a ser la del personaje principal ya sabemos que va a ser en primera persona, no sabemos si va a ser la mesa donde va a trabajar este personaje no, no tenemos ni idea y bueno, pues vale, como podemos ver en esta imagen se puede ver ahí a la izquierda varias figuras del multijugador y una de Edward hay una de, de uno de, del multijugador, no sé si eso es un, alguien del multijugador la verdad es que no me suena, hay dos que no me suenan, las dos de abajo no me suenan y bueno, no sé si serán de multijugador y si son, pues bueno, pues tampoco por ejemplo, la, la del, la del hombre rubio ese que hay, no me suena para nada eh, bueno, podemos ver aquí en el fondo una pantalla con el nombre de, con que pone Animus no sabemos si, tampoco sabemos si esto va a ser el Animus, o sea, si vamos a, si este va a ser el Animus como se puede ver en la imagen que hay al fondo, vale, que pone Abstergo, el, el, el fondo de la derecha como podemos ver, eh, hay como unas, parece como unas gafas si, parece como un, como el aparato este que hay ahora del Oculus Rift para quien no lo sepa, es como un aparato, vale, donde es como, eh, es como tú mueves tu vista y ves el juego, o sea, que te vas controlando todo con, con movimientos de la cabeza y bueno, pues para que no lo conozca ya sabe lo que es así que, bueno, a lo mejor el Animus ahora va a evolucionar tanto a lo mejor es el 4.0 y ya ha evolucionado tanto que ha, ya ha aparecido eso y el Animus, pues, eh, ve en esa pantalla, no, no sabemos bueno, continuamos con la siguiente imagen eh, aquí podemos ver como en la sala principal de Abstergo donde va a estar como el, la recepción, vale, de Abstergo eh, como se puede ver aquí, ya ha cambiado todo eh, no es como en Assassin's Creed 3, como se ve en la misión esta de Abstergo eh, debe ser en otro sitio, seguramente en América, que no sea lo más normal y bueno, por lo que me ha dicho, por lo que me ha dicho Legian el hombre que hay, que está con la camiseta, con el símbolo de Abstergo se supone que ese va a ser el personaje principal a mi la verdad, yo creo que no ya que, porque, si el personaje principal va a ser en primera persona ¿por qué le iban a enseñar? no lo sé, eh, yo no creo que ese sea el personaje principal y bueno, pues, se puede ver también a la gente se puede ver a la gente como, como estas, estas dos personas que hay aquí al fondo se ve como que están viendo una pantalla o algo así ese del fondo parece que está hablando por el móvil o algo así esta parece que está ahí poniendo cualquier cosa en el ordenador bastante bien, bastante creado el juego si es así, espero que, si se va a ser así el juego espero que, que bueno, que, que mole así que bueno, continuamos con la siguiente imagen con la siguiente imagen aquí podemos ver esta sala grande, ¿vale? en la que se pueden ver árboles como que hay zonas donde fumar o algo así seguramente eh, bastante bastante, joder ¿cómo se podría decir? como, que ya han avanzado mucho en tecnología, bastante avanzados están ya como podemos ver ahí los teclados táctiles que hay que hay en la en el, joder en lo que hay aquí al fondo, a la izquierda eh, se puede ver como teclados táctiles eso ya ahí vale hay de todo, todo lo que hay ya está pero, bastante creado está no sé dónde será esto no sé dónde será, seguramente se dirá en el juego donde esté esta zona de la empresa y bueno, como podemos ver por ahí una máquina de café la gente está hablando eh, con los móviles este, por ejemplo, aquí el que está más adelante con el auricular bastante creado eh, lejia ha dicho que ahí al fondo hay un cartel donde hay una máquina voladora eh, no eso no es una máquina voladora eso yo creo que es un mapa de lo que es la de lo que es el recinto yo creo que son, para no no perderte como esos carteles que te dicen estás aquí, si quieres en una tienda pues ahí está, pues bueno yo creo que es así eh, se pueden ver sillones para descansar libros y todo eso el rollo y bueno, pues ahí un ascensor eh, bastante bastante grande observo, eh estaba bastante bien espero que le dijeron que se iba a poder ver enteros o sea, si iba a poder ver lo que es todo el edificio y podías interactuar con un montón de cosas así que joder si podemos interactuar con un montón de cosas seguramente vaya a haber aster-ex de por ejemplo de Warthog también lo dijeron que cuando los encontraras iban a ser impresionantes y bueno pues continuamos aquí ya la última imagen como podemos ver se supone que esta es la sala donde vas a descansar se supone yo no no sé tampoco quiero decir nada pero creo que no estamos en la sala donde vas a poder descansar como podemos ver una ciudad de una ciudad de fondo no sabemos cual es eh creo que va a ser en Estados Unidos no sé eh seguramente se vaya a poder interactuar con todo absolutamente todo eh no sabemos tampoco si ese hombre que está ahí al fondo va a ser nuestro personaje principal eh yo creo que no le quieres no van a enseñar la cara seguramente yo creo que ese hombre no puede ser el personaje principal no van a enseñar la cara eso os lo aseguro así que bueno pues pasar el curro del juego como dije no se va a poder interactuar con todo con un montón de cosas a lo mejor yo que sé con ese plato ahí con fruta vas a poder coger una y a lo mejor tomártelo no lo sé si está eso pues bueno sería un toque especial así que bueno chavales ya sabéis like, favoritos, comentáis y hasta el próximo vídeo chao chao chao